Pastor, esta señora nos cuenta que hace 6 años a ella le diagnosticaron adenopatías en las glándulas salivares. Ella se asustó con el diagnóstico del médico y no fue más al hospital. Pero estas adenopatías se volvieron quísticas, estaban enquistadas y las tenía palpables, eran duras. Yo lo toqué, yo toqué y estaban durísimas. Ella cuenta que las adenopatías crecían o disminuían, pero nunca desaparecían. Hace 6 años ella tiene esas bolas en su cuello. Pero cuando usted habló por ella, ella cuenta que las adenopatías desaparecieron totalmente. Y ahora usted la toca y realmente no las tiene ya. ¿Cuántos años puede ser? ¿Con 6 años? Y ahora mismo párpese, búsquese. ¿Junto después de la noción se verificó y qué pasó? Vacío, tenía unas bolas duras, unas mierdas duras ahí de acá. ¿Te recuerdo? Y ahora mismo yo estoy tocando lo mismo y no siento nada ahí. ¡Fuerte el aplauso al rey! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué lindo el rey! ¡Qué fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!